Hola que tal amigos bienvenidos a este su canal soy noticias venga la alegría está de luto y es que su conductora y reportera Tabata Jalil enfrentan la dolorosa pérdida de un integrante de su familia se trata de Pita la abuela de la presentadora que trabaja en el programa matutino de tv azteca quien falleció el domingo 19 de marzo del 2023 fue a través de redes sociales en donde Jalil dio a conocer la triste noticia que abarga su familia razón por la que esta de este lunes no se presentó en venga la alegría gracias infinitas por tanto amor que repartiste en tu hermosa existencia fuiste y serás un ejemplo viviente de dulzura y bondad tocaste muchos corazones y sembraste amor puro en cada uno dedicó Tabata a su abuela la conductora compartió algunas imágenes en donde se le ve posando muy sonriente al lado de Pita su abuela un detalle del que hizo hincapié la conductora fue que la abuela falleció en día del santo petrono de la buena muerte como te lo dije ayer gracias por haber sido una gran mujer y un alma buena que siempre predicó en amor en acción expresó Jalil en su cuenta de instagram los integrantes de venga la alegría la envían condolencias durante el juego sin sin palabras y se unieron con su dolor en este lamentable experiencia gracias a dios por permitirnos disfrutarla y amarla hasta el último segundo siempre estarás en mi corazón y en mis oraciones te voy a extrañar mucho abuelita Pita dijo Tabata Jalil sobre el luto que entreviesa la conductora de venga la alegría si te gusta el contenido de este vídeo te invito a que te suscribas a soy noticias active todas las notificaciones y estás al tanto de la mejor información